Envejecen bien Ya me gustaría a mí hacerlo como ellas Esta... No está mal Están todas las cosas que aprendí de pibes en mi casa Los Beatles, el tango, Astor García, por supuesto Tu madre de la gloria Tu amor es mi vida Porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor es mi vida Como un rato para siempre Para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el piano La mañana que es la que dejamos de cantar Llegó la muerte un día Y avanzó con todo, 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 todo Un verano mar Un único fuerte, un verano mar Ya no de vos llegaste a ti La era lluvia sobre París Pero me escapé hacia esta ciudad Y no sirvió de nada Porque todo el tiempo está avanzando Como una ciudad de la ciudad Y no sirvió de nada Y no sirvió de nada Para acabar de reaccionar Un cutáneo al mar Rebolleando la cabeza Con un lobo De aquí para allá De aquí para allá Después vienen los días de mi piel Y frío casi como todos los demás Lo bueno que tenemos Es que es una luz Que no te dejaré escapar Y no sirvió de nada No sirvió de nada Y no sirvió de nada No sirvió de nada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!